¿No cree que las soluciones tecnológicas pueden contribuir a que sus huéspedes sientan mayor confort en su hotel y a que los empleados trabajen con mayor eficiencia? Nosotros estamos convencidos. El sector de la hotelería debe reinventarse constantemente de forma creativa. Las exigencias de los clientes son cambiantes. Nos topamos con cuestiones como el entrenamiento digital, la individualización, la ecología, la conectividad y la necesidad de poder trabajar en cualquier lugar. La creación de un buen entorno de trabajo para los empleados cobra cada día mayor importancia. Como empresario, usted se centra en aspectos como la higiene, la seguridad, la máxima eficiencia y la reducción de costes. También es de máxima importancia la seguridad de los datos y las IP. El hotel inteligente puede convertir esta expectativa en una ventaja mediante la interconexión inteligente, con la que conseguirá mayor confort, un uso energético óptimo y procesos eficientes. Para el huésped, lo primordial es el confort. Debe encontrarse cómodo y en buenas manos desde el primer momento en que entra en su habitación hasta que apaga la luz para dormir. La interconexión inteligente de sensores y actuadores permite utilizar los recursos de forma selectiva, consiguiendo un uso más eficiente de los inmuebles. Con ello, no solo se ora energía, sino que además se reducen las emisiones de CO2. Y esos son factores esenciales para nuestro futuro común. En nuestro showroom, le mostraremos algunas soluciones realizables con Yung y la tecnología KNX. El tarjetero del hotel RFID detecta automáticamente si el que está entrando en la habitación es un huésped o un empleado. Si se trata de un huésped, se activa, por ejemplo, un ambiente de bienvenida. Pero si es un empleado, solo se enciende la luz, pero no la climatización. El sistema de Yung es compatible con otros productos. El diseño ya está incorporado en nuestra unidad de pasillo y está combinado tecnológicamente con la habitación. La interconexión en red permite controlar funciones específicas y agruparlas en un ambiente. Esto no es solo cómodo, sino que además es seguro. El huésped puede, por ejemplo, encender y apagar la luz de toda la habitación mediante una sola pulsación con el dedo. ¿Cree igual que nosotros que el confort tecnológico incluye un concepto de manejo intuitivo? La herramienta Graphic Tool de Yung permite mostrar al cliente mediante símbolos y texto qué ocurre y dónde. En su propio texto, con nuestras propuestas o con sus propios símbolos. Una pequeña superficie que se vuelva muy individual e identificativa. Sentirse como en casa o aún mejor. El huésped también puede reproducir su propia música directamente. Los huéspedes y los empleados también pueden controlar la habitación de forma centralizada desde un panel. Desde una central de visualización ubicada en la recepción, se pueden visualizar y controlar los estados de las diferentes habitaciones. A través de KNX IP Secure, se establece, por ejemplo, una conexión con su PMS. La integración en red también permite controlar diferentes áreas específicas del hotel. Este sistema de visualización se puede configurar de forma uniforme para todos los edificios. Eso permite a los empleados tener un conocimiento general inmediato. Para nosotros, el diseño, el tratamiento y la calidad son de gran relevancia. Queremos que nuestros elementos se integren en el concepto global de las habitaciones y el edificio. De ese modo, nos convertimos en parte del viaje del huésped y queremos hacerlo de forma atemporal. En cuanto a los materiales, nos centramos en los metales auténticos. Acero, aluminio, latón y oro. ¿Es el color que es importante en su concepto de diseño? Además de los colores clásicos, ofrecemos la serie LS 990 de forma exclusiva en todo el mundo en los 63 colores del Le Corbusier. Hasta ahora, hemos hablado mucho de la parte visible. Pero vayamos a la tecnología que hay detrás. Para que todo funcione, el hotel necesita dispositivos montados en carril para la distribución, que controlan tu hotel inteligente en segundo plano. La topología del dispositivo está diseñada especialmente para garantizar hoteles seguros. Pulsadores son sensores. Estos sensores envían un comando a los actuadores, que por ejemplo, encienden o atenúan la luz. Además de los sensores manejables manualmente, también hay sensores que actúan por eventos, como un detector de movimiento o de presencia y una estación meteorológica. Con el enchufe GEI, Jung afronta de manera específica las necesidades de los huéspedes internacionales. Junta la clavija G británica con la clavija I difundida entre otros países en Australia, China y Argentina. De esta manera, se cubren las opciones de conexión de más de un tercio de los países del mundo. Esto solo ha sido una parte de todo lo que se puede hacer. No dude en contactarse con nosotros para diseñar las soluciones adecuadas a sus necesidades.